Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas mediodías, buenas meriendas, buenas comidas, buenos desayunos, buenas cenas, todo es bueno. Aquí te os traigo un vídeo para hablar de esta nueva incorporación de Ralo Viedo de Cedric Teguía. ¿Teguía? ¿Teguía? Yo creo que es Teguía. O Teguía. No, Teguía, no, es Teguía. Cedric, para los amigos, ¿vale? O sea, Cedric, para los amigos. Es un extremo súper joven, pero súper, súper joven. Bueno, una de las perlas del Atlético de Madrid, uno de los jugadores que siempre lleva el Cholo Simeone en sus pretemporadas. Un jugador con prevención, un jugador que necesita minutos más allá de la segunda división B y más allá de estar en un filial como el Atlético de Madrid. Que no es porque sea el filial del Atlético de Madrid, no es porque sea el filial de X equipo. Simplemente eso, ¿no? O sea, que el chaval necesita minutos en un equipo profesional, un equipo que le dé minutos en segunda división o en primera, y el Ralo Viedo es uno de esos equipos, ¿no? Pero seguramente Cedric tenga bastantes minutos aquí, en el Ralo Viedo. Y Cedric me parece un jugador bastante interesante. Y Arnau está cumpliendo con lo que dijo. Otra vez, otro vídeo, tengo que decir que velocidad, hambre y gente joven. Es lo que busca Arnau y es lo que ha conseguido en Cedric Teguía. Pero bueno, antes de empezar a analizar un poco a este jugador, de dónde viene y dónde ha jugado tal y cual pascual, pues ya sabéis lo que hay que hacer. ¿No? Bueno, suscríbete a ti para la campana para que te vayas a cuantos episodios y déjate un pedazo de like por este jugador. Si no, si te ilusiono, que también a mí, sinceramente, este tipo de jugadores me ilusiona. Me gustan más jugadores con hambre, jugadores con estas características, jugadores que me han hablado muy bien de ellos, como Cedric, me han hablado muy bien de este jugador, amigos colchoneros que tengo, y es que promete. Este tío promete, o sea, va a tener minutos en segunda división y promete. Veremos qué pasa. Viene cedido un año al Real Oviedo, evidentemente, el Atlético de Madrid no se va a desprender de un jugador así. Viene cedido, viene gracias a la amistad, ¿no? Pero a lo que viene siendo que Arturo Lollías se ha metido en la conversación, que Arturo Lollías ha dicho a Florentino, no iba a decir a Florentino, sí, a Cerezo. Él ha dicho a Cerezo, oye, mira, aquí, este chaval va a jugar, va a jugar, ¿sabes? O sea, va a jugar y bastante, porque tenemos este, este, esto, este, esto y esto. Y yo te prometo, pum, que va a jugar. Este tío, según la Nueva España, que es uno de los periódicos de aquí de Asturias y de Oviedo importantes, pues tenía ofertas de primera división, incluida una del Cádiz, y ofertas también bastantes de segunda división por jugar. Entonces, ha elegido el Real Oviedo, ha dicho a Arturo Cerezo, te voy a decir una cocina, va a jugar este chaval aquí mucho, entonces te va a crecer bastante el jugador. Así que, pues, ese es un pequeño apunto que quería decir simplemente. Entonces, lo dicho, Cedric Teguía va a jugar en el Real Oviedo una temporada. Vamos a ver, este tío, ¿por qué se caracteriza donde ha jugado este CTC? Es decir, bueno, como ya sabéis, es canterano del Atlético de Madrid, y no ha jugado en más equipos, ¿no? Es canterano desde pequeñito del Atlético de Madrid. Solamente ha jugado en el Atlético de Madrid, en el A, el B, el juvenil, en todos, en todas las categorías del Atlético. Así que, al final, no ha salido de Madrid, esta va a ser su primera experiencia, fuera de la Comunidad Autónoma de Madrid, fuera de la Ciudad de Madrid, fuera del Calderón, fuera del Wanda Metropolitano, no sé si habrá jugado en el Calderón, yo creo que no, fuera de la Ciudad Deportiva del Atlético, fuera del Wanda, etc. Entonces, veremos cómo sale Cedric, pero, no sé, me gusta, me gusta el perfil este. Como ya he dicho el otro día, en el otro vídeo con Rafa Mújica, este perfil de delantero, delantero, perdón, que se le va extremo izquierdo, ¿vale? Parte de Saúl y yo el extremo izquierdo. Entonces, me convence, me convence, la verdad que me convence este tipo de jugadores rápidos, fuertes, porque Cedric es una auténtica bestia física y con hambre. Y es que, como acabo de decir, Cedric se caracteriza por varias cosas, entre ellas la velocidad, es una auténtica bala, es una auténtica bala por Wanda, y la fuerza, es un nuevo Samuel Ovengen Fuerza, básicamente. Samu, vete a hacer pesas, porque si no te alcanzan, ¿eh? No, no digo nada, no digo nada, Samu, no digo nada. Vas a pasar a ser el segundo mazado del equipo. Pero bueno, velocidad y potencia, eso es lo que es Cedric, nos vendrá muy bien, y está montando Arnau un equipo de eso, ¿no? De contundencia y de salir al ataque en velocidad. Y es que era uno de los objetivos de Arnau, ¿no? Rejuvenecer el equipo y darle más velocidad, como bien ha dicho, en muchas ocasiones. Y Cedric es uno de ellos. Uno de los jugadores que puede dar muchísimo a Real Oviedo en este tipo de aspectos, y que según las tácticas y estilos del cubo gigante, pues es, yo creo que como anillo al dedo, le vendrá muy bien a Real Oviedo este fichaje. Yo que sinceramente no sé qué más os puedo decir de este jugador, es que es muy joven, o sea, si Rafa Mujica no os podía decir mucho, desde menos porque tiene 18 añitos recién cumplidos. Menuda bestia física es para que de 18 años también te digo, que le saco 6 años, chaval, le saco 6 años, vaya heavy, vaya heavy. La cuestión, que este jugador ha jugado la Jau Linn con el Atleti, o sea, está en el Atlético Madrileño, en el Atlético Madrid Juvenil, en el Atlético Madrid B. Entonces, ha jugado la Jau Linn con el Atleti, ha dado 6 asistencias, 2 goles, si no recordar, o 6 asistencias, 1 gol, con el Atleti, pues ha dado una asistencia, 1 gol, entonces, pues bueno, es que es un extremo al fin y al cabo, es un extremo. Entonces, no puedes pedir a un extremo que te haga números de Bárcenas, por ejemplo, que ha marcado 8 goles Bárcenas en 2ª división, es que para ser extremo Bárcenas es muy goleador, ¿vale? Este es un extremo más al uso, ¿vale? Un extremo más de estadísticas normales para extremos, más asistencias que goles, más carreras en profundidad por barra y centros, más... eso, lo que es un extremo, ¿no? Centrar, pasar, combinar, no es estilo Sangali en absoluto, pero Sangali es un jugador muy completo, por ejemplo, este jugador es totalmente lo contrario, ¿no? Sangali es como un completo, ¿no? Un completo, sabe pasar bien, sabe centrar, sabe de todo, absolutamente de todo Sangali. Lo único que le falta es velocidad a Sangali, aún así es rápido, aún así es rápido, pero no se caracteriza por algo, no sobresale en algo, es bueno en todo. En cambio, Cedric es bueno en velocidad y en potencia física. Tenemos una bala mazada en la banda izquierda este año. Y no sé, la verdad, todo lo que quieras comentar sobre Cedric, Teguia, Cedric, Tegua, la verdad que no sé cómo se pronuncia ni cómo, ni de dónde está acentuado, ¿sabes? O sea, Teguia, vamos a decir Teguia. Entonces, todo lo que quieras comentar sobre Cedric, aquí abajo en la caja de comentarios tenéis disponible todo lo que queráis. También, pues en la descripción tenéis mis redes sociales ya de Radio Romp para seguir al día de la información, que en su momento soltamos lo de Cedric y aquí está lo de Cedric. ¿Ok? Tenemos cosinas, tenemos cosinas por ahí, tenemos... tenemos dónde buscar, tenemos dónde preguntar, que al fin y al cabo es lo que importa en este tipo de cosas. Y bueno, como siempre, ya sabéis lo que hay que hacer, ¿no? Suscríbete a la campana para que te veáis a cuántos vídeos han quedado y ya hagan un pedazo de like por Cedric, si te mola, si te ilusiona o si crees que es el fichaje uno de los perfiles de Arnau que buscaba para esa banda izquierda o en general poner para el equipo porque ya te digo, o sea, Arnau está rejuveneciendo todo, el Betusta y el primer equipo, cosa que me parece espectacular, pero espectacular. De hecho, estamos liberando a gente de treinta y pico años para traer a gente de veintipocos, entonces, pues, es bajar casi diez años a media edad, vaya genial. Y yo, amigo, la verdad que no tengo nada más que decir que hasta luego, como siempre, y al viento, ¡Va y tregua!